Es el 50% de la grabación de su tema en Alive Studio y la banda ganadora del tercer puesto es Ep Virginia ¡Bravo! Felicidades para ellos y aplausos para Ep Virginia Ep Virginia o Ep Virginia, no sé si es inglés o español Bueno, el segundo puesto Ah, perdón, también el tercer puesto Felicitarlos porque sabemos que son unos chicos que le están dando duro al movimiento El segundo puesto El premio es 400 soles y un tema también grabado en Alive Studio El segundo puesto es para la banda Rock House ¿Está por ahí o no? Muy buena banda, muy buena, muy bien Y bueno, ahora El primer puesto lo doy dentro de una hora, ¿les parece? Ya, ok Está bien El primer puesto es la... Bueno, tiene un premio de mil soles La grabación de un tema en Alive Studio Y también la grabación del nuevo producto Alive Studio lo está produciendo Que se llama Alta Fidelidad La grabación en vivo de la banda en el mismo estudio Y con un video en alta HD Gracias a Agencia Santiago Entonces son dos temas los que van a grabar el primer puesto Y el primer puesto es Para Rock Pata Queremos invitarle a la banda Rock Pata Si se pueden armar cinco minutos Para que toquen su tema A ver También queremos anunciar A un niño de ocho años Que tiene un blog de rock Que ha venido el día de hoy A apoyarnos también Si por ahí está Nuestro gran amigo Coco Está por ahí Que suba para que dé unas palabras Es un niño de ocho años Que tiene un blog en internet Donde habla del tema rockero A ver Le vamos a hacer la palabra No es cierto Soy de nubes De puta madre De puta madre De todas Les invito a que escuchen mi programa La música de Joaquín Junta Vlox 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 Vlox